Hola a todos ¿Deseas conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Toma nota La primera cosa que debes hacer Es consultar con un profesional antes de iniciar el consumo de cualquier producto Y como cosa importante, debes tener en cuenta las advertencias El losartán, es un medicamento antihipertensivo Fármaco bloqueador, de los receptores de la angiotensina ¿Para qué sirve? El losartán, se usa en el tratamiento Depresión arterial alta Hipertensión Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva Este fármaco ayuda a proteger los riñones De daños por la diabetes También reduce el riesgo De ataques cardíacos Problemas renales Y riesgo de derrame cerebral En pacientes con hipertensión arterial O corazón agrandado Actúa relajando los vasos sanguíneos Facilitando así el flujo sanguíneo El losartán impide que los vasos sanguíneos se estrechen Lo que disminuye la presión arterial Y mejora el flujo sanguíneo Es usado para bajar el riesgo De accidente cerebrovascular En personas con enfermedad del corazón Al igual que para disminuir el daño del riñón A largo plazo En las personas con diabetes tipo 2 Y con presión arterial alta Este fármaco relaja La musculatura de los vasos sanguíneos Logrando disminuir la presión arterial También logra aumentar la cantidad de sangre Y oxígeno que llega al corazón En la nefropatía diabética Podría retrasar la progresión También reduce la progresión de enfermedad renal En pacientes con diabetes tipo 2 Hipertensión Y microalbuminuria También se usa como tratamiento De microalbuminuria Y proteinuria En pacientes con diabetes tipo 2 Alguien nos pregunta ¿Cuáles son las precauciones Antes de usar el medicamento? Téngalas en cuenta Si está deshidratado Si tiene insuficiencia cardíaca Enfermedad del riñón O del hígado Si tiene diabetes Azúcar alta Y está tomando alisquirein Este fármaco produce mareos No maneje, ni use maquinaria Precauciones de uso durante el embarazo y la lactancia Alguien nos pregunta sobre los efectos durante el uso Observemos Puede causar reacciones como Diarrea Acidez estomacal Calambres musculares Dolor en piernas Rodillas O espalda Menor sensibilidad al tacto Debilidad Algunas pueden ser graves sin forme de inmediato Dolor en el pecho Dificultad para respirar Ronquera Inflamación de la cara La garganta Pantorrillas Se necesitan Concentra Gracias por ver el video.